...de vacuna Pfizer, segundas dosis para todos los municipios, los 46 municipios están incluidos para adolescentes de 12 a 14 años que habían recibido solamente una dosis, y ahorita vamos ya por la segunda, 163 mil 630, además de las que estamos aplicando a los menores también de 11 años hasta 5 años, déjenme decirles cuáles son esos municipios. Y nada más esta jornada es hasta que se acaben igual las 163 mil, sí. Yo quiero decirles que no es necesario hacer filas, nuevamente les digo que tenemos una infinidad de personas formadas el primero y segundo día, y el tercer, cuarto, quinto día ya no hay nadie, andamos ahí buscando gente para vacunar. Los municipios, la propia gente, los medios de comunicación, que no les estoy delegando la responsabilidad, pero nos han ayudado a decir dónde estarán abiertos estos puntos de vacunación y de qué hora a qué hora, y decirle muy claramente a la población. No es necesario que se vayan a formar desde, oye, y que vayan y que aparten lugares, estará llegando vacuna como llega y la estaremos aplicando de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!